Vamos a degustar los mejores jamones españoles en los lugares más lujosos del mundo y que en raras ocasiones, muy hermosas pero raras, podemos encontrar que el responsable del evento, el jefe de sala, el cortador y menos aún los camareros, nos puedan explicar qué es lo que estamos degustando, qué tipo de producto, a qué tipo de animal pertenece, qué curación tiene, qué alimentación ha tenido y qué campaña de montanera ha sido, por ejemplo, qué características de esa campaña, de esa montanera, lo hacen tan especial. Y ese es nuestro objetivo con el campus Montenevado, queremos promover el conocimiento y el amor por el jamón y por toda su cultura. Estamos convencidos de que tenemos un producto único en el mundo y que merece que se lo pueda disfrutar en su máximo esplendor. Y para ello es importante no solo el producto, la materia prima, también lo es el conocimiento de todo el proceso, desde la salazón hasta la fase de la bodega, clasificación, mantecado, correcto corte y emplatado a su temperatura adecuada, en su momento oportuno, lenguaje específico para definir sus características sensoriales, las bases bioquímicas de las mismas, en fin, todo el universo técnico, sensorial, histórico, cultural y emocional que rodea esta gran joya de la gastronomía española que es nuestro joven curado. Y esa es nuestra acusión. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos.